Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarle. Hoy es martes 5 de septiembre y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Chucatán. El primero de octubre se realizará la primera edición de la carrera del Instituto Confucio. Además, Selección Yucateca de Karate obtiene 9 medallas de oro en el Kiyokushin de Colombia. Y también, Yucatán, sede del Nacional de Fútbol Infantil Categoría Sub 8. Todo esto y más, mucho más este martes en Deportes Tele Chucatán. Yucatán, sede del Nacional de Fútbol Infantil Categoría Sub 8. Y le recuerdo que además nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros. Primeramente, hola, Cristina. Y hola, Tony. ¿Cómo ves esos nuevos reglamentos que puso la Liga Mexicana para la próxima temporada, no? Hay que darle la oportunidad mexicana. De esos 38 jugadores que va a tener en los rosas, 18 de ellos tienen que ser mexicanos. Y en dos años, 20. Y en cuatro años, 22. Y también el tope Saralia, para que no haya... Equidad. O sea, para que haya equidad en los equipos. A mí me parece... Yo lo voto. Igual, igual, muy bueno, me parece. Vamos a hacer esto porque de repente, más de la mitad de los peloteros, doble nacionalidad, siete extranjeros y el mexicano, bien, gracias, jugando en México. Así es. Pero bueno. Bueno, vámonos rápido. Entonces, con la información, recuerde que a través de Facebook nos puede seguir en arroba deportes teleyucatán, en el ex-Twitter, o Twitter, arroba deportes teleyucatán. Y el número telefónico, como siempre, que vi, compañera Cristina, está lista. Adelante, Cris. Listísima, Tony. Estamos recibiendo sus llamadas al 940-7600. Vamos contigo, Mario. ¡Rapidito! El próximo 1 de octubre, Carrera de 5 kilómetros. Detalles. Fue presentada esta mañana la primera edición de la carrera y caminata conmemorativa del Instituto Confucio de la Wadi, la cual se realizará el domingo 1 de octubre. Se informó esta mañana en conferencia de prensa. ¿Qué es lo que buscamos con esta carrera? Buscamos realmente una cosa sobre todo, tener un punto de contacto donde tanto la sociedad yucateca interesada en la cultura china, y en este caso nuestros estudiantes que han participado en los cursos de chino, que son más de 12.500, y los que han participado en actividades culturales del Instituto Confucio en estos años, con la comunidad china que vive en Yucatán, tengan la oportunidad de celebrar la fundación de la República Popular China, que fue un 1 de octubre de 1949. La salida y meta será en punto de las 6.30 de la mañana en el Parque de las Américas, y se contará con premiación en especie, así como becas para los estudiantes de ese Instituto Educativo. La premiación es, vamos a tener para la caminata rifa, de premios y regalos, todos los que se inscriban van a tener su playera, que es el, la acompaña el conejo, el zodiaco chino tiene 12 animales, cada año cambia, por eso nuestra imagen lleva el conejo, este 2023 es conejo, va a estar en las medallas, va a estar en la playera, todos los que se registren tienen esto, pero vamos a tener una rifa y los ganadores van a tener becas, becas para qué, para que en el curso de enero se incorporen al Instituto Confucio y empiecen su aprendizaje de chino mandarín, son becas completas de lo que sería la colegiatura, los materiales y lo mismo va a ser en diferente proporción para primer, segundo y tercer lugar de cada una de las categorías. La carrera será de 5 kilómetros y la carrera de 3 kilómetros y se competirá en las categorías de 3 estudiantes, personal de la Wadi, veteranos, máster, submáster y libre en ambas ramas. Y vámonos al karate y es que 9 yucatecas obtuvieron medallas en un torneo internacional. Con la cosecha de 9 medallas de oro, regresó a Mérida la delegación yucateca de karate que participó el pasado fin de semana en la octava edición del Kyokushin Unión Colombia Championship 2023. Al mando de Víctor Hugo Rabone, la selección yucateca estuvo conformada por los hermanos Mirna y Orlando Jiménez, Valentina González, Santiago Bayote, Alejandro Valencia, José Antonio Rubio, Marisa Pérez y Marta López Rivera. Durante este evento internacional, los karatekas yucatecos tuvieron la oportunidad de entrenar con cuatro coaches de alto rendimiento, Pablo Hernández, William Pachón, Alexander Torres y Mario Cortés. Y vámonos a la actualidad del fútbol, zona de gol. Adelante, Cris. Así es, nos vamos a zona de gol. Mérida será la sede del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, categoría sub 8. A continuación, los detalles. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, Mérida será la sede del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, categoría sub 8, informó Manuel Martín Medina, titular de la Asociación de Fútbol del Estado. Tenemos también la fase nacional de la categoría 8, 11 y menores aquí en el Estado de Yucatán y ahí estamos trabajando en el proceso de la organización al respecto. Estamos viendo si se terminan los campos del Cuculcán para que sea allá o hacerlo también donde siempre lo hemos hecho con las instituciones educativas. El directivo habló también de la buena coordinación y aceptación que la asociación yucateca tiene con el programa de CODESFUT, que incluso ha dado buenos dividendos, en especial en las selecciones de las categorías femeniles, ya que en lo que va del año de cuatro equipos yucatecos que han asistido a un torneo nacional, tres de ellos han terminado entre los cinco primeros lugares nacionales. El trabajo que están realizando los entrenadores, pues está enfocado precisamente a tener los mejores resultados. Se han estado haciendo visorías en todo el interior del Estado para detectar a los mejores talentos. Eso nos ha sumado a que hemos encontrado chicos que traen muy buen nivel de juego que se han sumado también a esas selecciones. Nos vamos, muchas gracias. Hasta mañana. Saludos. ¡Gracias!